Después de un juegue, más o bajo, un olor asado, mayor razón, un competido. Nunca es malo, aunque me digan, que eso no es sano. Ninguna se va a hacer beber, en el sexo, la pincel, en nuestra canción, en la dina de SM, van a ver, con Rob y Ju, estamos claros, andamos con sed, ni una, no ninguna, con su vida, quedamos con sed. Lanzado, vamos a beber, donde el pita, apenas en mi peño, está a mil seiscientos, el litro, ochocientos, al de medio, y el cuarto a cuatrocientos. Resiento el otro día, en la gaña, tapado, voy a estar, sin pa' de tapar, solo una champaña, faltaría, así pasó los días. El ahí topal, te reboto, que amo loco, acá no hay na', pero a la vuelta, en Creta, cumpliría la meta. Ya se vio, consumio, falta un bajón de mío, dos completos, que ambos contentos, hacemos un perro huerto, arranquemos. Al fin no debemos, y el resto no deberemos. Es un juez, más o bajo, un olor asado, mayor razón, un competido, nunca es malo, aunque me digan, que eso no es sano. Reforzado pa' comer, sapo, rara, serpiente, viva, por verse, uh, me gusta tanto comer y beber, así que salud, salud por disfrutar de la buena mesa, bajones, luego cerveza, con esterol, con la nube, aún más me sube, el placer de comer lo mantuve, lo mantengo, tanto poner esto. Tengo un bajón, sanguchito con jamón, su buena opción, tengo más hambre que un león, especial al llegar al carrete. La refrigera o tirita, este cabro contra el arremete, me imagino un gran bofete, luego el más delicioso copete. Un gran banquete me apetece, es raro que mi hambre cese, mi lombriz solitaria se estremece, a veces pareciese escucharla con un bombo caja y esto me enloquece. Y me dicen, vamos, comamos, hacemos la tripa, con pipa. Y pa' que negar, hasta los peos chuparse, no vale la pena lamentarse, al espejo mirarse, lo mejor contra la pobrecidad, ejercitarse, para no reventarse. Después de un buen, manso bajo, un olor alzao, mayor razón, un confletido, nunca es malo, aunque me digan, que eso no es aro. Me vacía y la cuenta, usé y te he picado, regalse el chupero entero, por la cerca aumentado. Un poquito de alegría, para mí se tiene malo. Para mí es felicidad, para otro una enfermedad. Dice que a veces ha sido un problema pa' la gente que me rodea, pero porque para mí, una no es ninguna, por otra con otra muscula. La naturaleza se defunde porque ya no se conforma, mi cuerpo vive en cambio, ahora la creen un par de... Es especial por la mía, nadie, nadie me obligó, me declaro, un legado representante de la gula de la parte musical, que no te quepa no dudas, y ahora escuchaste. No es terrible, si te he pegado, y quédate encantado, pa' la próxima creación, que hará maquedopado, elevado. No es terrible, alucinado, NMS, nunca parará, no sé cómo es que nada, y nunca lo hará. Y de nuevo, siempre se verá, me alimento cada minuto, porque el mundo se pone a acabar, desesperadamente música, KKK, directo de la tierra de los brujos, y brujas. Después de un juez, mazo bajo, un olor asado, mayor razón, un competido, nunca es malo, aunque me digan, que eso no es sano.